Más otro mañana tenemos una jornada de festejo que la realizamos en las instalaciones del Club Udgra entre las 8 y las 11.30 de la mañana. Es un proyecto que forma parte de los tantos que tiene el Instituto y junto con el festejo del Día del Niño tenemos la barrileteada. Ojalá que tengamos este viento para poder, junto con los papás, por eso invitamos a través del medio a todos los papás que se acerquen para ayudar a sus hijos, a remontar los barriletes y compartir una jornada de juegos. Están los peloteros, los chicos del cuarto año secundario van a tener la cantina, los chicos también llevan para compartir, acompañados de los docentes. Y si el día, por supuesto, llueve, las clases son normales. Pero bueno, es la actividad del Día del Niño. Que no llueva, entonces así hay festejo en el Udgra. Por supuesto, no, no va a llover, va a estar hermoso, como siempre. Gracias a ustedes por estar con nosotros.